Chico, nos sentimos, pero también ahora se va a separar. Que tendrá más público, que tendrá más público. Hombre, normal. No entiendo. Me falló esto, tío, qué puto asco. Dejadme seguir mirando porque estoy emitiendo. Me tengo que ver como tres películas, ¿eh? Hala, pues ya subo a esta. Es que me pongo a ver películas de verano cuando ya se termina el verano. Tío, vamos. A ver, ¿qué coño es esto? Esto es voluto, ¿no? Automapol, por borrar. Es que no sé por qué coño. 15 horas, chavales, menos de un mes. O se cayó el juego. No sé si se caía el juego. Yo me tengo que ver el anime de la zorra. No hables así, que me van a echar fuera. Es que es una zorra, es un animal. Estoy tonto, tío. Ah, vale. Pone uno. A ver quién me vota ahora y pone box. En el Among Us, tío. Joder, es un boxeador. Es un boxeador. Hombre, yo te digo que da igual el partido que ponga, yo no me voto a ninguno. Me cago en la junta, tío. ¿Qué puedo estar en la primera plataforma? Es un puto asco. Mañana Borges se pone como el hombre de Pepe. Buah, si me pongo Pepe, sí me voy a todo el mundo. Pero no, mañana se pone Abascal. Abascal, sí, abajo. Pero, tío. ¿Está Abascal? El de los Tabasco. Se pone a Pabli. Buah, a Bot funadísimo. Y mi Pabli, ese es el wagon ropa de fulano. ¿Por qué será un fulano? O sea, yo sí, ya tenemos que romper. ¡Bua! Está chumbo, el sistema es muy bien, está chumbo, el sistema es muy bien, está chumbo. Ya sabemos de que hay quien está a favor, ha pasado el error, no, 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 pero, o sea, aquí viene la tienda loca, pero que, que la defiende un poco porque dice, ah, se la meten con ella, no sé qué, pero que está loca, ya está, tío, ¿verdad? Hostia, salva que ha subido un vídeo de boches, tío. Porja, mira ahí, tío. Tío, a estas horas no, tío. Tengo un hambre ahora mismo, bro. Ahí está otro más. Hambre, comida, pues yo ya cené. Yo hice bien el cenar, yo ya os dije, voy a cenar temprano. ¡Quién mató el murado, qué capullo! Joder, se me ha caído la conexión, coño. Y no fue cosa mía, eh. Esta vídeo es para poner nuestras imágenes en el perfil. Joder, tío, se me fue la conexión de mierda, justo, justo. ¡Nacino! Hola, nacino, bienvenido, acompañado. ¡Hostia! ¡Mira ese, mira ese, qué burro! ¡Ay, dios mío, qué gilipollas de la gente, tío! Te daré como a cajón que no cierra. Como a cajón que no cierra. ¿Qué? ¿Qué me estás contando? Tío, yo no entiendo ese diseño. A ver si no se vuelvo a cortar, porque saltaba media hora, pero bueno. Yo quiero una puta fibra, tío, y después quiero ver cómo coño pasar el cable por aquí. No tengo sitio para pasar cable ninguno. Bueno, sí tengo. Tío, ¿dónde puedo meter el cable y el router? Porque yo aquí no tendría, no voy a tener sitio. Tío, podría tener el router al lado del cacharro, pero bueno. No sé, no sé, no sé, no sé. A ver si no se cae, porque se cayó antes. Nacino, puedes hablar, eh. Nacino. Es que no muerdo. Nacino. Estos tíos de ahí de fondo están hablando de cosas muy raras. O sea, se me pasaba desde allá de allá de allá. Me encanta esto. ¿Quién fue? ¿Cómo que quién fue, hijoputa? Hostia, son los dos iguales. Me cago en la puta de cómo estamos hoy, eh. Me cago en la puta de cómo estamos hoy, eh. Uvas. Joder, ¿no? Aquí o...? ¿Qué te has pasado ahí, eh? Blantes. Estos tontes. Joder, yo quiero una victoria aquí, tío. No sé por qué es tan difícil. No sé por qué es tan difícil. Me perdí. Ya no sé ni qué frutas hay. Que sea... ¡Uy! Toma ya. Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Bien, vamos! No sé qué están haciendo estos, pero bueno. Se han quedado callados. Santi, ¿qué le pasa a tu micrófono hoy, Nenu? ¿Por qué, por qué? Va, en serio, petardé un huevo. A mí me pasó ayer. ¿En serio? Sí. ¡Shh! Tú ya verás el directo. Mírate el directo y habla. A ver, déjame... Es como si te pegase el micrófono a la aguja. ¿Ahora? Un poquito mejor. Es que a mí me pasó. O sea, tuve que bajar un poquito la acción porque petardeaba hasta... No petardeaba, dame un golpe seco. ¡Upa! ¡Frutas, frutas, frutas! ¡Frutas, frutas! ¡Merda! Joder, ¿por qué siempre que toco la puta plancha se me caigo? ¡Merda! Ahí vamos otra vez. Ahí vamos otra vez, ya no paso, eh. ¡Me cago en la puta! Ahí la leche. ¿Qué? ¿Un plátano al revés? Tócate los cojones. Que al día siguiente va y se levanta como chico, literal. Ya paso, yo paso, yo paso, yo paso. ¡Hostia, hostia! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Venga, nuevo pase! ¡Vamos! ¡Santi, que puedo ganar! ¡Santi, que puedo ganar! ¡Santi, que puedo ganar! ¿Has ganado alguna vez, ya? Casi que gané. Me quedo, me quedo a las puertas, pero a las puertas de verdad. ¡19! ¿Con 19 que se va? No, en hexagonia no se puede. Sí, sí que se puede. Se va de 20. Se viene hexagonia, chaval. Se viene hexagonia. ¿Cómo coño puedes ganar en hexagonia? Fácil. Siendo... ¡Me echaron fuera! Es la chica. Ahora es un chico. Pero bueno. ¿Qué cojones con...? ¡Tío! ¡Me echaron fuera! Esto no puede ser. Y perdí todos los puntos. Yo juego una más y ya lo dejo, porque ya estos tíos... Y además voy a llamar a los tontos de Vodafone, porque me están docando las narices. ¿Cómo se puede cortar esto y me quedo en tria? Tío, en tria. No sé. Sí. Qué IPO. OPERA. ¡CARTON ROJO! ¡Qué pasó, compañero! En vez del WhatsApp. Es que me está fallando el Internet ese... con...ол... Yo no soy, entonces queda Town y Burst, pero Burst murió en electricidad, entonces Town resumido, el impostor es tu viejo. Vale. Yoshi, no soy Yoshi, yo soy Kumi, como si quítale la hacheando. Pero bro, ¿cree que es un sueño en serio? Está torneando, ¿estás spoileando la película? No, porque todavía no llevo ni 10 minutos. Pero salva a quien le pasa, tiene 50 meses. Ya sé lo que pasa. Es bien, es bien recomendado, no me recomendamos. Ahí, ahí, ahí. Estoy cagándolo porque se me mueve el ratón muy raro. Se mueve el ratón muy raro. Oye, que pase por encima, tío, que fuerte. Yo no sé si este nunca llegué de primero. Bueno, este es Hacker, eh. Este es Hacker. Igual Hacker. Igual Hacker. Igual Hacker. Bueno, el paso de sobrísimo. Otro lagazo. Venga, anda. Te pones Yoshi, con un autocorrector así. Hostia. Pero guarda mi palabra y ya está. Pones Yoshi y ya está. No sé por qué se me cortó. El móvil está bien, está cargando. No entiendo nada. Bueno. A ver si me da la zona. ¿Qué hago yo ahora? Antes de continuar la película. No sé. Si la chica está en el cuerpo del chico, ¿quién está en el cuerpo de la chica? Pues el chico. Pásame el link de la película esa, anda. Netflix, bro. ¿Y no hay manera de ver en otro sitio? No sé. Ahora me estás dando ganas de verla. No sé por qué, pero... A ver si empieza la nueva temporada, Captain Rojo, porque no tenemos ni idea de cuándo va a empezar. No sé si... Este mes tiene que empezar. Este mes empieza. Alargan un... El Rocket League. La liaron, tío. La liaron muchísimo. Santi, ¿tú vas a jugar el Rocket League ahora? Que no tengo el Rocket League. Uh, Rocket está grande, eh. Cuando lo regalen en Epic. ¿Cómo lo van a regalar? Soy gratis. El Rocket League. No sé. El Rocket League es gratis ahora. Bueno, a punto de estar gratis. Porque ya... Ya podemos portar las cosas de Steam a... A Epic. Por eso, por eso. Cuando lo cojan gratis... Pero por lo que yo escuché, puedes... Quedarte en Steam y se te actualiza normal. No puedes comprarlo ahí, pero se te va a actualizar normal. Tiene Crossover, ¿no? Crossover, sí. O sea, aquí sí que puedes jugar con... No hay gameplay. Te lo digo para descargarme en el Switch. Que pesa la mena. Con lo que va esto, podría ir un mena. Ah, el Switch tiene que ir guay. Bueno, pero ya empieza a pesar lo suyo, eh. Ese juego. Hostia, que me caigo. 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 Me cago la puta. Que me caigo. Joder. La gente es una torpe de mierda, coño. Voy a tomar el chiste malo. Bueno, para Santi también. Chiste malo. Me caigo. No me caigo. Pune. No me caigo. Quiero que me caigo. Estaba a tu 2015. o cuando le da la gana cambia es random es random y mientras en el otro cuerpo está un tío, increíble y se estará mirando yo soy pervertido, tío como es Borja, tío ¿qué? te vas a poner caliente por culpa de Asus me cago en la puta verga con la puta lava elevadora, tío joder no pone ni la música este mapa lo estoy empezando ya, tío estoy empezando ya este mapa, tío y mucho no poco, mucho oh, gracias oh, gracias hostia que buena voy a la gente sin tener problemas ¿estás jugando a la musgo otra vez? estoy viendo memes hostia, ya estoy muerto espérate me cago en la puta, tío esta fase no entiendo como no soy capaz de pasarla y la pasé la otra vez a la primera si este se me tiene que dar se llama taki, bro me cago en la vida, tío se llama taki, ¿sabes? estoy picando mal bro, sabe coser increíble hombre, es la tía ya, ya, es que le he pedido un tío vamos yo cosí, eh, una vez y yo me cosí un muñeco del hormiguero, nenu y mira que quedó medio ridículo pero bueno, quedó no me gusta esto no me gusta esto no me gusta esto como Waja dijo me cago en su puta madre voy a reportar a ese tío, eh me voy a dormir cerdos, ¿vale? no iré a mercear yo también voy a dormir porque yo no he estado a uno sí, porque mañana trabajo joder, yo tengo que ir a hacer un poco me duele un poco los ojos, sinceramente yo ya me canse del juego hoy, eh las secuelas de la operación las secuelas de la operación bueno bueno, chicos, yo creo que voy a dejar aquel lieto porque ya me canse del juego hoy, eh yo si no sale el Santi Supero la semana pasada bueno, no lo sabes lo que? el Marision muerto pero si tú eres el Santi Supero la semana pasada Borja eres de Vox ¿eh? no, no soy de nada bueno, pues eso chicos, yo no creo que lo vaya a jugar nada más me siento escasado momento, chicos como voy a silenciar pues eso like, comenta y suscríbete y nos vemos mañana hasta luego chao, cartón hasta luego chao, chao chao, chao chao, chao chao, chao 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 Gracias por ver el video.